¡Felicidades! Graves acusaciones de maltrato contra una mascota denuncian vecinos del asentamiento humano 17 de marzo. Hasta este lugar acudimos y realmente nos causó asombro que la denuncia vaya centrado a un caso de zoofilia. Como les digo, ese día que yo me he sido, porque la forcejeé a mi puerta y yo me he ido, porque eso tampoco, cuando decirme pasa algo a mí, por eso yo me fui a la comisaría a poner, y ya salió su mamá y dijo, no, pero si no hay prueba de mí, que tú lo violas mi papá, tu perra, te voy a ir contra demanda a nosotros, por eso no seguimos la demanda. La gente misma ha llamado, dos personas dicen que han llamado, que la perra lo está abusando, eso ya no termina llamado, la gente misma lo ha visto. Por favor, denuncien, preséntense como testigos. Y que acabe ya, aparte fuma, dice. Por eso, señora. No necesariamente se va a tener que dar nombres, sino que haya bases de ustedes. No, 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 da la cara, no da la cara a la señora. Solamente él. Como es sabido, algunos vecinos desconociendo de la situación, quedaron atónicos con la muestra de las acusaciones por parte de algunos que señalaban haber visto al vecino. No sé qué habrá pasado. ¿De la conversación a esta acusación que le hacen al vecino? No, el vecino es bien buena gente, el vecino tres trabajadoras. Dios que sepa, el vecino es de su casa. No, no, yo no conozco que sea delincuente, ni esto de lo que dice la gente, no. Bueno, sorprende porque el señor tiene familia, ¿no? Claro, tiene cinco profesionales. Sí. Yo no tengo perros, no me gustan perros ni gatos, porque las casas son muy chicas para criar perros ni gatos. Para criarlos en la calle, mejor no tengo nada. Sin embargo, ¿hay los vecinos que acusan acá al ciudadano, Lortegui? El señor es bien tranquilo, el señor es de su casa. Eso no nos costa, porque yo no lo he visto. Pero para mí es bien tranquilo, porque yo vivo al frente de él y trabajador. ¿Cree que hay algún tipo de envidia contra él? No sé lo que habla la gente, pero tendrán pruebas. Tendrán pruebas, pero no. Sí, señor. Con eso yo me voy a ganar un problema. Pero yo le he visto al señor. La difunta lo ha corrido al señor. El cholo le ha dicho al señor, el cholo que es el dueño del perro, le ha dicho al señor, le ha llamado la atención. Las hijas le han venido y le han dicho varias veces. Y eso no viene de ahora, viene del año pasado. Si tienen pruebas, al menos por medio un médico legista, pues... La santa y de ayer el señor está mareado. La quería llevar a la perra. La señora nueva, la señora Belindo, no sé si lo conoce, la de Portón, que tiene allá abajo al frente de casi ya... Su esposo lo ha corrido a él. Entonces, no estamos ofendiendo su dignidad de nadie, de ninguna persona, porque a mí tampoco me gustaría que me hagan así. Pero yo le digo, ¿sabes qué? No, yo tampoco juzgo la vida ajena, pero ¿sabes qué? Uno cuando está parado en la calle, a veces uno ve, doña Pilar, usted se va a la esquina y usted ve algo, eso no quiere decir que usted está juzgando la vida de nadie. Y yo sí me incomodo, porque yo sí tengo animales, y me gustan los animales, entonces pues le digo que no es justo. Estamos hablando de acusaciones claras. No, no es justo. Yo digo por eso, vecino, no es justo, y no es para discutir, ni pelear, ni calumniar la dignidad a nadie. Sino que yo le digo lo que yo es realidad. Y no es de este año, es del año pasado. Y yo es testigo. ¿Quién más que su conciencia de él que es testigo? Que es verdad. Bien, estos son los hechos que prácticamente acusan al ciudadano que hemos entrevistado hace breves instantes, y no hace más pues que mostrar indignación por parte de los vecinos ante este hecho. Sin embargo, hay algunos que se oponen a alguna acusación, seguramente por desconocimiento, pero lo que se vive aquí en estos momentos es indignación, es algo que para los amigos animalistas no deja de sorprender estos actos que se vienen cometiendo aquí en el asentamiento humano el 17 de marzo. Por su parte, el acusado de este hecho señaló sentirse sorprendido y que no puso resistencia a la diligencia de las autoridades. ¿Sorprendido con esta acusación? Claro, yo me agarró este prevenido porque, no sé cómo le digo, uno para que puse tiene que tener primeramente pruebas, pruebas, no, para que acusen, pero que me diga esta, la verdad no. ¿Cómo es su relación con los vecinos? Bien, normal, sino que no sé, la señora esa, la que me está acusando, no sé, desde la vez pasada que, cómo le puedo decir, este, también me sorprendió, porque fue viendo la gente y le digo, pero por qué, este tipo de gobierno, tiene que tener como, o sea, cualquiera uno puede acusarnos de una cosa. ¿Tiene familia? Yo, mi mujer, mi esposa, mis hijos, todo. ¿Tiene mascota? Un gatito. Un gatito. ¿Y, o sea, se sorprende de que usted esté haciendo esta práctica? Claro, yo, yo tengo mi esposa, mi esposa es bonita, pero, de verdad no, no creo. El juez de paz de primera nominación, Alex Alvarado, sostiene que su actuar obedece al cargo que tiene en función y al sentimiento que le une por los animales. Mediante una denuncia anónima, la cual queríamos pregnizarlo, dos personas mayores de edad se acercaron al juzgado de paz a hacer la denuncia correspondiente de que una persona natural de Casagrande, del asentamiento humano 17 de marzo, venía cometiendo actos de violación contra un perrito abandonado, en este caso Zofilia, que es mantener sexo con animales. La verdad que nos sentimos indignados, hemos procedido a notificarlo con el apoyo de la policía, con el apoyo de la prensa también, es un supuesto actor de un acto delictivo, tenemos los medios probatorios que posteriormente los presentaremos ante la Fiscalía para accionar con él penalmente. ¿Estas versiones pesan como para poder considerar que el ciudadano participa de estos actos? Tenemos los testigos presenciales de este accionar delictivo, tenemos ciertas fotos que pueden dar por un supuesto actor del delito a este señor, entonces queremos tener los medios probatorios, como repito, fehacientes para poder comprometer a esta persona. En primer lugar, lo estamos invitando al juzgado de paz de primera notificación, mediante una notificación para que pueda presentar sus descargos respectivos. Posteriormente accionaremos a la denuncia penal. Hemos conversado casi con el 80% de los vecinos de su barrio, de su cuadra, sector 3, sector 4, y nos manifiestan que sí, que verdaderamente sí, que este señor realiza estos supuestos actos, porque estamos hablando de un supuesto, hasta que posteriormente podemos preignizar una denuncia penal. De igual manera, uno de los integrantes de la Asociación Animalista, Toby Casagrande, detalla que los vecinos deben denunciar todo tipo de hecho que atente contra la integridad de las mascotas. Es muy doloroso ver que, de verdad, que las vecinas de al frente lo defienden, yo no sé por qué. Anteriormente me dijeron que iban a tomar represalias contra estas señoras, pero hay un montón. Como usted ve, casi todo el sector este lo acusa al señor. Nos han llamado porque pasan todas estas cosas. De verdad, y queremos que todo Casagrande se una a nosotros, ¿no? Y defendamos, por favor, defendamos a los animales, que ellos no son culpables de nada. Ha podido recoger usted algunas versiones de los vecinos, lo toma seguramente con mucha indignación. Claro, es que están de miedo, temerosos, ¿no? Por el actuar de este vecino que dice que está borracho, se va a golpear la puerta, inclusive ha querido violentar la puerta de la dueña de la perrita para sacarlo. Tampoco no es disculpa que el señor esté borracho, ¿no? Porque eso no es disculpa. Entonces vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestra disposición con el doctor Alex Alvarado, que está trabajando con nosotros, Casagrande Tobis. Y por favor, ya le digo, hago un llamado a todo Casagrande para que nos aunamos a esta noble causa, que son de los animalitos desamparados, ¿no? Agrega que este acto desnaturalizado es una enfermedad que debe tomarse con la debida seriedad, por el riesgo que podrían afrontar algunos niños de la comunidad. Este señor debería de estar en tratamiento, pero bueno, él niega todo. Nosotros ahora vamos a llevarlo a la perrita a que sea examinada por un médico veterinario y según el informe ya veremos, pero ya le digo, estamos todos indignadísimos, todos. Nos hemos tomado un tiempito de nuestras vidas para venir acá a apoyar a estas personas, porque de verdad que, ya le digo, o sea, tienen miedo hasta de sus propios hijos también, ¿no? Porque yo he venido por acá y hay un montón de niños acá en la calle, Dios mío, que están peligrando. Ya le digo, va a pasar cualquier cosa con los niños y luego este señor va a decir que no, que estaba enfermo, ya lo hizo, entonces, ¿qué se puede esperar? Sabiéndose de todo lo ocurrido, decidieron llevar a la mascota de nombre Estrellita al veterinario y el diagnóstico que dio la especialista fue lamentable. Esta mascota, lamentablemente, tiene enfermera veneria y pobre del señor que la haya hecho, porque sí, ay, míreme. Acá está, por ejemplo, este tumorcito, si ustedes se dan cuenta, ya, debe estar, digamos, así. Muy revisado, ¿no? No, debe, si no hubiera sido violación, así ven. ¿Junto, no? Todo oculto. Pero ustedes se dan cuenta. Se ve estrellito. O sea, como que se me dice el pregoto por la mitad, sí. Sí, exacto. ¿Está rasgada? Está rasgada. En otras palabras, sí. Está, 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 está rasgada. Doctora, ¿qué he podido ver? Mire, en este caso nosotros estamos observando desgarro de la vagina, ya no es de ahora, ya es, ha pasado tiempo, y a nivel interno también hay, hay tres, tres, como dice, formas de desgarro, a nivel, al, al inicio de la vagina, un poco y medio, y el otro más atrasito que ustedes mismos lo han estado mirando. Son ya, como dice, violaciones ya antiguas, o que viene ya sucediendo cada vez el animal, puesto que, como es un animalito, se deja, porque tranquilamente él debería haberle mordido al dueño. ¿En una situación normal una mascota, si no presenta este tipo de...? No presenta, no presenta. Aunque tenga su tumor venerio, la vagina es otra manera. No es igual, como estamos viendo en este caso. Es muy diferente. De ser cierto todo esto, se espera que haya una solución inmediata, situación que no deja de ser un riesgo para la salud de la mascota y del acusado, ya que él mismo ha señalado ser casado y podría producir un contagio a su cónyuge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!